El mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán. Algunos puestos de avanzada abandonados. Torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? Luzo los dedos. ¿Qué tal si te relajas? ¿Qué tal si te relajas? Veo ruinas más adelante. Esperen aquí, iré a revisar. Víctor, ¿entonces sigues viajando mucho en estos días? Ah, intento. Intento elegir trabajos que me alejan. Le decía a Nathan que es increíble cuánto de negocios se ha trasladado en el momento. Supongo que ahora hay miles de opciones para liberarte de la carga fueguita. Sí, seguro. Pero prefiero hablar con los clientes cara a cara y conversar un tiempo. Es difícil hacer eso en una sala de chat con un tipo llamado Maestro de Antigüedades 37. Sí, me di cuenta de eso. Mi emoción es más. No hay nada que valga la pena. Vamos, avancemos. ¿Esta cosa tiene airbags o paracaídas? ¡Esta es nuestra suerte! ¿Qué chances hay de que el volcán entre en erupción sobre nosotros? Cero. Está extinto. Confía en mí. Es lo primero que busqué cuando dijimos que iríamos hacia un volcán. De eso, ¿dónde alquilar el 4x4 más barato? Espera, Salim. Realmente me dices que investigaste un poco. No puedo dejar que siempre se hace saber todo, Chico. ¿Esta cosa tiene airbags o paracaídas? Este es lo que llamaría estartalado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!